Había visto en películas esos hechos en los que la guerra parecería ser la palabra entre humanos, defendiendo los intereses de una nación. Me habría imaginado la gallardía, rebeldía, coraje y honor de un soldado al flamear su bandera, rendir tributo a su patria y defenderla. Pero jamás hubiera imaginado el silencio y la energía que embarga aquel lugar que nos lleva a recordar a esos soldados caídos, el sentir de sus familias, padres, esposas e hijos. Y más aún, el agradecimiento que inunda los corazones de todo un pueblo hacia sus soldados. Con reconocimiento, respeto y admiración. Gracias por tu servicio. El Memorial Day recuerda y honra a aquellos hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos que hicieron el máximo sacrificio por el honor de su país y la conquista de la libertad en el mundo. Originalmente llamado Día de la Decoración por la tradición de colocar flores o banderas en las tumbas de los soldados caídos, este recordatorio se remonta a la guerra civil estadounidense desarrollada entre 1861 y 1865. Varios cementerios y parques en los Estados Unidos cuentan con una sección dedicada a veteranos, donde muchos hombres y mujeres de servicio están enterrados. El Memorial Day se conmemora anualmente el último lunes de mayo. Originalmente rendía homenaje al personal militar que murió en la guerra civil, en la que se estima hubo aproximadamente 620.000 bajas. Hoy en día esta conmemoración nacional honra a todos aquellos que han muerto en una guerra al servicio de los Estados Unidos. Hoy en día esta conmemoración nacional. Gracias por ver el video.